La camioneta en la que se accidentó la primera dama Nadine Heredia pertenece a una cuestionada ONG vinculada a Venezuela en la que supuestamente trabajaba la esposa del presidente en el año 2009. El Instituto para la Promoción de la Identidad y el Desarrollo Nacional es la misma organización que sería financiada por el gobierno del presidente Hugo Chávez para obras sociales. Según información publicada en el año 2011 difundida por Wikileaks, indica que un asesor de Gana Perú señaló que Heredia estaba a cargo del financiamiento que enviaba desde Venezuela para proyectos sociales y propaganda mediante la ONG.